Un gusto recibir al senador electo, Mario Vergara. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, sin duda, y con la teleaudiencia. Bueno, hoy hablábamos de este Parlamento nuevo, de lo que va a significar, Mario, también, el rol de cada uno de ustedes en una negociación permanente, porque estábamos desacostumbrados en los últimos años, o en las últimas legislaturas, a lo que fue durante años una cosa común, lo normal, que era el trabajo de hormiga, de negociación, para lograr tener las manos levantadas en las leyes. ¿Cómo te ves en el Senado, vos que venís, de ámbitos que son más ejecutivos que legislativos? Sí, pero sobre todo en la labor desde el Ministerio de Economía, nosotros hacíamos mucha labor política de negociación. En el primer gobierno, donde hubo tantas leyes importantes que se llevaron adelante, teníamos mucho diálogo e interacción con las bancadas. Obviamente, al tener mayoría parlamentaria, la prioridad era la bancada oficialista, pero también muchas cosas salieron con apoyo, por lo menos de legisladores de todos los partidos. A veces se piensa en esa caricatura, que si uno tiene mayoría parlamentaria, todo sale monolítico y los únicos votos son los de la mayoría, y no es así. La inmensa mayoría de las leyes salen con votos de legisladores de todos los partidos. Pero en todo caso, el diálogo y la negociación es una actitud permanente. Obviamente, no va a ser lo mismo si gana el Frente Amplio o si no gana el Frente Amplio, obviamente, pero creo que hay ciertos temas en que todos tenemos claro que el país necesita algunas transformaciones que tienen que ser fruto de una negociación amplia, tanto a nivel del sistema político como con las organizaciones sociales. Y creo que nosotros tenemos las posibilidades y las capacidades de contribuir enormemente a esos diálogos. Reitero, no es lo mismo que estos procesos los lidere el Frente Amplio desde el gobierno a que sea oposición, pero nuestra labor sin duda va a tratar de contribuir en esa dirección. Finalmente, los datos del domingo indican que el apoyo que tuvo el Frente Amplio en esta primera ronda fue de 40,7%. Para unos es un piso interesante, para la gran mayoría de los Frente Amplistas da la sensación un piso que está por abajo de las expectativas. Lo primero, ¿por qué las expectativas eran más altas? ¿Qué indicaba que se podía estar votando por arriba? Había dos cosas. Primero, es que un poco este era el escenario que daban las encuestas. Exacto. Pero había como una cuestión de que, bueno, en elecciones anteriores siempre hubo un sesgo en las encuestas que después hicieron que el Frente Amplio votaba un poco por encima de lo que las encuestas decían. Y esta vez votó en el entorno de lo que decían las encuestas. Y lo otro creo que fue las movilizaciones impresionantes que se hicieron en Montevideo y en el interior en los últimos 15 días de campaña. Yo creo que hubo un cambio de estado de ánimo entre los Frente Amplistas con la caravana, desde el banderazo a la caravana, el acto final, la propia manifestación de no a la reforma y caravanas y banderazos que hubo en todo el país. Eso generaron esa alza de expectativas que efectivamente después no se verificó en la votación. Esto era un escenario posible, como el piso bajo, digamos, pero como un escenario posible de un piso para trabajar con optimismo para la segunda vuelta porque estamos convencidos de que dando la batalla correspondiente el Frente Amplio tiene chances de ganar el gobierno. Permitime, Negra, tengo dos escenarios para plantearte que son bien distintos. Y los dos de analistas son bien distintos. Bien. Hoy un analista decía, y tiende a cero la posibilidad de que el Frente Amplio gane las elecciones. Y otro analista, que además maneja números, me refiero a Rafael Porsekansky, de la consultora opción, decía, y el Frente Amplio seguro, o sea, no va a recuperar menos de cinco puntos. O sea, cinco puntos más el Frente Amplio va a votar. Digamos. El que decía cero es Adolfo Garce, vamos a decirlo, ¿no? Ah, no, no dije el nombre. Perdón, perdón, perdón. Si no me equivoco, nos dimos todos. Adolfo Garce. Ni una cosa ni la otra, seguramente el análisis es bastante más complejo. Pero, ¿qué te parece a vos? Yo creo que lo de Porsekansky tiene sentido porque en todos los balotages anteriores el Frente recuperó cinco o seis puntos. O sea, que ese es el piso de lo que uno debería recuperar. El tema es que con cinco puntos no garantizamos el triunfo. Necesitamos ganar algún punto más. Es un escenario diferente porque hay partidos nuevos, candidatos nuevos. Hay un proceso que de alguna manera gente que hoy no votó al Frente Amplio, pero bueno, votó cosas diversas. Tenemos dentro del Partido Colorado gente que puede mirar a la calle Pou como con un enfoque demasiado liberal, ¿sí? Sobre todo gente de orden vallista, mismo dentro del Partido Nacional. Ya pasó en elecciones anteriores que aquellos sectores más wilsonistas no votaron monolíticamente a la calle padre o a la calle hijo en cada circunstancia. Y también emerge este nuevo sector de Cabildo Abierto en donde, bueno, es muy diversas las razones por las cuales la gente votó a Cabildo Abierto. Incluso gente que en instancias anteriores había votado al Frente Amplio. Bueno, yo creo que ahí también hay un margen de gente que es factible que vea en la calle Pou que no vea la solución y que de alguna manera a la hora del ballotage vote por el Frente. O sea, yo creo que el Frente tiene chances de captar votos para el ballotage en todo el espectro. Obviamente si agregamos el Partido Independiente, el PERI, Unidad Popular. Creo que también son sectores donde el Frente puede acumular votos adicionales para el ballotage y dar una pelea razonable. Yo creo que el Frente tiene chances de ganar sin duda. ¿Cómo estás viendo dentro de esas chances de ganar las estrategias en tan poco tiempo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que hay que salir a buscar, por ejemplo, para el Frente Amplio en esa diferencia que siempre se da entre Montevideo y el voto en el interior. Y también, porque hay que decirlo, hay un quiebre en los liderazgos dentro del Frente Amplio por más que el sector más votado sea encabezado por el expresidente Mujica, como es el MPP, se han dado otros casos. Uno, precisamente, es el propio Vergara. O sea, si uno analiza lo que era el bloque, se puede decir, sereñista, también hay un mensaje de decir, bueno, quizás es el momento de una renovación y eso también implica otras formas de hacer política y de campaña en este 2019, 2020. A ver, el Frente Amplio en todo este proceso vivió en paralelo dos procesos, el electoral, puramente, y el proceso de renovación. Ahora estamos parados en un punto hacia el balotage, en donde líderes vigentes, líderes futuros, todo el mundo tiene que estar alineado en esta estrategia de estos veintipocos días hacia el balotage, para que el Frente Amplio efectivamente llegue al gobierno por cuarta vez. Bottinelli decía, es política, no es marketing la campaña del Frente Amplio. Coincido totalmente, coincido totalmente. Entonces, yo no tengo dudas que todo el mundo hoy va a estar alineado en esta estrategia y después también va a continuar el proceso de renovación, ese proceso ya es inexorable y va a continuar después del balotage. Gane o pierde el Frente Amplio, pero sobre todo si gana. Y ahí tenemos que tener el foco de que en estos veintipico de días, acá, viejos, jóvenes, medianos, chiquilines, todo el mundo a trabajar para el triunfo del Frente. En materia de estrategia, digamos, o de cómo presentar la formulación desde el Frente Amplio, coincido con lo que decía Bottinelli, esto ya no es un tema de marketing, de vender marcas, ¿verdad? Es un tema político en que nosotros tenemos que tener la capacidad del diálogo con la gente. Eso pasa por entender que a esa gente a la cual uno tiene que ir, hoy no votó al Frente Amplio, votó al Partido Colorado, votó al Partido Nacional, votó a Cabildo Abierto. Por lo tanto, es un diálogo que tiene que partir de una cosa respetuosa que incluso tiene que ver con el tema de no a la reforma. Recién ustedes entrevistaban. Para nosotros es gratificante que la sociedad uruguaya no haya permitido que se incluyeran en la Constitución estos artículos tan represivos, tan regresivos. Pero hay un 47% de la población que está diciendo cosas. Exacto, pero hay que hacer esa lectura. El Frente Amplio creo que en la última etapa comenzó a dar señales más claras en materia de seguridad, pero es algo que tenemos que ser todavía más contundentes en la necesidad de la represión al narcotráfico, de la represión al crimen organizado, de la humanización en los procesos de rehabilitación y de reinserción social. O sea, está claro que nos gratifica que eso no esté en la Constitución, pero sin duda el tema seguridad tiene que tener una vuelta de tuerca, que yo creo que de a poco ya empezamos a dar y con las propuestas que Gustavo Leal y Daniel Martínez han planteado van en esa dirección. También hay preocupación por los temas del empleo, de los salarios, pero en todo caso, en la clave de la estrategia en este marco, yo creo que hay que dejar en claro que hay que ir al diálogo con la gente. Nuestras alianzas no van a ser con los líderes de la oposición, nuestra alianza es con la gente que hoy no votó al Frente Amplio, pero que entiende que una perspectiva neoliberal, y eso significa recortar consejos de salario, hacer ajustes drásticos en la cosa pública, en fin, cosas que afectan el crecimiento, que afectan el empleo, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Y con los consejos de salarios erosionados va a haber caídas de salario y atrás de los salarios caídas de jubilaciones. En fin, un panorama que además va a erosionar al Estado y va a dificultar tener políticas de equidad, se va a profundizar la desigualdad. Y además, en el marco de esos acuerdos, un tinte autoritario, que hay que estar negociando. Hoy no hay coalición en la oposición sin Manini, y Manini tiene ese tinte, e incluso tiene explícito, y ya aparentemente acordado con la calle POU, la reversión de algunas políticas de la agenda de derechos. Y además, ¿qué se ve en Chile? En Chile se ve que una base de desigualdad genera manifestaciones de determinada magnitud que son, con un tono autoritario, reprimidas con todas las dificultades. Bueno, yo creo que ahí ese combo de neoliberalismo y autoritarismo es un combo complicado que la gente tiene que ver, que va a traer desigualdad, que va a traer perjuicios en el bienestar y en los derechos. Y por lo tanto, en contraposición a eso, el Frente Amplio tiene que tener la capacidad de mostrar que hay un equipo que da certezas en todos los terrenos, que las cosas que no hicimos bien las tenemos que hacer mejor, seguridad, por ejemplo. Que hay un equipo también que tiene una visión, liderados por supuesto por Daniel Martínez, que tiene una visión de que el Estado importa, que no hay que ir a lógicas de shock y de ajustes, sino con gradualidad hacer que el Estado se fortalezca porque el Estado es sinónimo de protección. El otro enfoque de neoliberalismo y de autoritarismo es sinónimo de desprotección de la sociedad. Entonces, es ir a esa simplificación en el mensaje, no entrar en todas las políticas con todas las variantes. La elección nacional implica muchos partidos y muchos sectores. Ahora hay una cosa que hay que limpiar, que hay que simplificar. Estamos hablando, sí, de dos candidatos o dos fórmulas, pero también de dos enfoques del mundo que hacen que uno avance en una dirección y otro avance en la otra. Y yo creo que toda una base de esta sociedad y de estos votantes de Partido Colorado, Nacional, Cabildo Abierto, etcétera, van a tener ese sentimiento de que no quieren perder lo bueno, de que no quieren arriesgar ciertas seguridades que más allá de visiones críticas, más allá de rezongos, más allá de llamados de atención, que obviamente la elección fue para el Frente Amplio, está bien, pero eso es una cosa. Llamar la atención, un tirón de orejas es una cosa y arriesgar perder cosas básicas es otra. Bueno, hace mucho tiempo que yo no leía en la prensa, ni nacional ni internacional, que el Fondo Monetario Internacional se refiriera al Uruguay y hablara de las necesidades del Uruguay en materia, por ejemplo, de resolver o intentar resolver las cuentas públicas. Increíblemente, hoy aparece un artículo que recoge algunas declaraciones de algún integrante del Fondo Monetario Internacional que empiezan a señalar algunas necesidades que tendría el Uruguay en materia de reformas para resolver algunos de estos problemas. Y veíamos con preocupación lo que pasó en Ecuador a partir de algunos de los ajustes que el Fondo Monetario Internacional pidió como siempre pasa, a condición de prestar dinero, lo que pasó en Argentina, sin lugar a dudas. ¿Es necesario? ¿El Uruguay necesita volver a conversar con el Fondo? Conversar con el Fondo es algo permanente porque el Uruguay no le dio un portazo al Fondo. El Uruguay en 2006 lo que hizo fue pagarle al Fondo lo que el Fondo nos vino a prestar en el momento de la crisis. Pero los términos son razonables. Uruguay es miembro del Fondo Monetario Internacional. Viene una misión todos los años hacer una evaluación que es para ellos. Nosotros no tenemos ninguna relación de condicionamiento, no tenemos ningún programa y hemos generado una plataforma de fortaleza financiera en el Uruguay que yo creo que hace absolutamente innecesario ir a un programa de asistencia al Fondo Monetario. O sea que por ahí no creo que vengan los tiros. En todo caso, más allá de que me preocupe lo que pueda decir el fondo en esto, que es adecuar las cuentas públicas. Lo viene diciendo el propio gobierno hace 3, 4 años, lo decimos todos incluso en la campaña. Me preocupa más que un Bolsonaro diga que prefiere que gane la oposición porque tiene más sintonía ideológica y política con la oposición que con el gobierno que lo ha dicho en estas últimas horas en declaraciones públicas. Eso es preocupante, ¿no? O sea, pero en todo caso, volviendo al tema de las cuentas públicas, creo que todos estamos de acuerdo que ahí hay una necesidad de corregir. La diferencia entre oposición y nosotros es que la oposición dice que eso hay que corregirlo de un hachazo, de un shock, de un ajuste y eso trae efectos negativos, trae daño. Trae daño al crecimiento económico, trae daño al empleo, trae daño a la producción, trae daño a quienes más lo necesitan. Y desde el Frente Amplio decimos que hay un margen para hacer esto con gradualidad, apuntando a reformas sustanciales que se necesitan hacer, efectivamente, pero no es necesario pegar un hachazo en esa dirección. Así que corregir las cuentas públicas es importante para dar lo que los economistas llamamos sustentabilidad a las cuentas públicas y por lo tanto fortalecer al Estado. Nuestra visión es que hay que corregir las cuentas públicas para fortalecer al Estado, para que siga teniendo políticas activas en lo productivo, en lo social. Nuestra sensación es que en la oposición esa forma de hacer un ajuste drástico no es para fortalecer al Estado, es para debilitarlo porque explícitamente han dicho que para ellos el mercado es el gran asignador y el Estado tiene que tener un rol secundario. Por lo tanto, ahí va a haber menos protección, va a haber más desigualdad porque el mercado en este mundo laboral de hoy que tanta angustia o incertidumbre genera con total sentido, va a indicar que el que tenga las capacidades le va a ir muy bien y el que no las tenga le va a ir muy mal. Y si no tenemos un Estado que con políticas ayude a equiparar eso o proteja un poco a quienes necesitan ayuda en esas circunstancias, bueno, va a haber más desigualdad y por lo tanto más desprotección. Yo te quería preguntar por varios puntos que están relacionados. El candidato a la calle POU en las últimas horas ha dicho algunas cosas, por ejemplo, que no iba a nombrar a nadie de su equipo hasta el próximo 25 de noviembre, más allá de que ya ha avanzado con los integrantes del Partido Nacional que sí serían ministros. Ha señalado... Sus asesores no los dejaba hablar, o sea que es consistente con eso. Hace un... o da un paso, mañana se va a estar reuniendo con el Partido Colorado y con los líderes del Partido Colorado. Se ha señalado que espera negociar 9, 10 puntos, pero por el otro lado también hay una base que él ha sostenido durante toda la campaña, sobre todo desde las internas para acá, que es esa ley de urgente consideración con una cantidad de artículos, porque considera que no puede tomarse el tiempo de la espera legislativa, sino recurrir a un recurso al cual han recurrido varios presidentes. ¿Ves posible un acuerdo de la oposición en puntos concretos? ¿Por qué? Porque Valle lo logró, pero claro, la oposición eran blancos y colorados nada más, no había que negociar con tres partidos más tan diferentes, ¿no? Decía Hierro en una declaración se logró en ocho días o nueve días. Me resultan tantos temas en esto que estás planteando, ¿verdad? Es cierto que en el pasado se aprobaron, se propusieron varias y salieron solo algunas leyes de urgente consideración, no recuerdo que esencialmente haya pasado durante los gobiernos del Frente Amplio. Va, si pasaron, sí, miento, creo que fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Emergencia Social. Estaba claro que el Plan de Emergencia Social tenía que ser urgente, pero no como mecánica, ¿verdad? Para una ley ómnibus, porque 300 artículos, estamos hablando de todo y mucho menos con ese manto de ocultamiento que se tiene. Si el argumento es que no se puede hacer la espera parlamentaria, tenemos concepciones distintas de lo que es la democracia, ¿no? El Parlamento tiene que discutir en profundidad todas esas cosas. Puede haber una cuestión urgente con una justificación explícita, pero no que todo lo que tenemos para hacer hay que discutirlo y resolverlo en 45 días por Cámara, porque si no la espera parlamentaria... O sea, hay un tema ahí de concepción diferencial de para qué está el Parlamento y qué rol tiene el Parlamento. Por otro lado, el tema de los acuerdos de cúpula que se están haciendo, que será sobre 9 o 10 puntos, pero básicamente lo que uno está viendo que trasciende es que es reparto de cargos. Ya se habla de que la calle POU está pensando en que la calle sea ministro, que esté en el Ejecutivo y seguramente va a haber ministerios para Manini, ¿verdad? O sea, ahí ese acuerdo de coalición es reparto de cargos en el gabinete y en otros ámbitos, además de un acuerdo programático básico que seguramente tengan que tener. O sea, ahí hay que tener en cuenta que esa coalición es de Partido Colorado, Partido Nacional y cabildo abierto, y por lo tanto va a penetrar toda la lógica de lo que ha dominado en los partidos. Que en el Partido Colorado y en el Partido Nacional ha dominado el enfoque liberal, herrerista o de Talvi y la lógica autoritaria y a veces es cuestionadora de los aspectos democráticos y de la justicia como es de cabildo abierto. No han predominado en el Partido Nacional y en el Partido Colorado los enfoques vallistas ni los enfoques wilsonistas. Esa es la coalición que pasa por acordar algunos puntos, sí, puede ser, pero de lo que se está hablando ya públicamente es de la integración en el gabinete de un eventual gobierno de la calle Pou, que espero que no se dé, de Manini o de representantes de Manini o de Talvi o de representantes de Talvi. Ese es el enfoque de la eventual coalición que hay del otro lado, ¿verdad? Un centro de visión neoliberal y autoritaria que lo que está haciendo hoy es repartiéndose cargos para ver si pueden sacar al Frente Amplio del Gobierno.